Dios, ojalá que un día consigamos comida. Para poder vencer todos los problemas, yo quiero amarte más, mucho más. Yo quiero amarte más, cada día más. Yo quiero amarte más, mucho más. Para poder vencer todos los problemas, yo quiero amarte más, mucho más. Yo quiero amarte más, en el nombre de Jesús. Yo quiero amarte más, cada día más. Yo quiero amarte más, en el nombre de Jesús. Yo quiero amarte más, cada día más. Yo quiero amarte más, en el nombre de Jesús. Yo quiero amarte más, cada día más. Dios, oh si iglesia, Jesucristo dijo en sus propias palabras, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo sea amada iglesia. Dios, oh si iglesia, Jesucristo dijo en sus propias palabras. Dios, oh si iglesia, Jesucristo dijo en sus propias palabras. Yo quiero amarte más, en el nombre de Jesús. Yo quiero amarte más, en el nombre de Jesús. Yo quiero amarte más, cada día más Yo quiero amarte más, cada día más Yo quiero amarte más, cada día más Yo quiero amarte más Cada día más